He tenido un encuentro con la Amnistía Internacional, entonces ellos exponen que están en contra de la pena de muerte. Muy bien que estén en contra de la pena de muerte porque nadie tiene que quitarle la vida a nadie, evidentemente. Pero también es ético que yo como venezolano les pregunte qué hacen ustedes con los asesinos, qué hacen ustedes con los dictadores asesinos, qué hacen ustedes con el chavismo en Venezuela, que es un gobierno ilegítimo, el querido Maduro, Nicolás Maduro, que ni siquiera se llama Nicolás Maduro, se llama Nicolás, y que ni siquiera es venezolano, es de Colombia. Realmente esto está comprobado porque se publicó el carnet de entidad colombiano de este señor y realmente no es venezolano. Entonces realmente ustedes en este catálogo muestran claro el mapa, el mapa del mundo, ahí tienen América por ejemplo. Donde está Venezuela realmente pueden ver que no está marcado realmente, porque en Venezuela no hay pena de muerte. Pero hay asesinos, hay un gobierno chavista que tiene más de 150.000 víctimas por violencia desde que entró Chávez al poder, hace algo más de 14 años, y también todos los fines de semana se suman víctimas realmente, porque hay armas en la calle en manos de los círculos bolivarianos. Entonces es muy ético, es muy ético que como venezolano yo hable con amistad internacional, por el caso de Venezuela. Porque yo no puedo aceptar, aunque es así, que el gobierno de Venezuela paga con el petróleo de Venezuela a gobiernos, paga instituciones, paga por silencio y por apoyo realmente. Y yo le digo lo siguiente, yo soy comunicador, Dios me dio eso realmente, y también soy artista. Entonces realmente, claro, esa fue causa, motivo por el cual el gobierno de Venezuela me expulsó de Venezuela, denegándome la renovación del pasaporte venezolano y de la cédula de identidad de Venezuela. Eso fue interpretado en España así, expulsión realmente diplomática. Y entonces, retomo el caso de amistad internacional, yo pregunté si tenía acciones contra Venezuela, realmente. Entonces me dijo realmente que fuese a su despacho, yo le dije yo voy a su despacho, pero dígame usted sí o no. Sí o no, realmente. Y bueno, guardó silencio. Y yo creo que es un silencio positivo. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París, gracias por su atención, como si da sus órdenes. Cualquier cosa que quiera buscar, se tiene que buscar buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez, poniéndolo en www.pon.com. Poniéndolo por separado, agregando amistad internacional, agregando embajadas, agregando contra el terrorismo, defensa de la iglesia católica, agregando bacterios, agregando ABC, agregando socialismo, agregando izquierda, agregando Lange, agregando Chávez, agregando Zapatero, agregando racismo. Gracias por su atención. Ahí los dejo, bueno, con esto que dice que están en contra de la pena de muerte. Yo quiero pensar que también están en contra de los que producen muerte, porque la vida es sagrada. La vida no tiene nadie que quitársela a nadie, porque es sagrada. La vida la da Dios y la pide Dios.